¡Suscríbete al canal! La idea de Pelusín, atraerle su fin y el castillo salvar Ding Dong B, qué lindo castillo, Ding Dong B, no ha sido sencillo Cleo y sus galletas convencerán al millón para conducirle lejos del castillo ¡Qué salto tan genial! Y ahí volando va a sus brazos ya Ding Dong B, qué lindo castillo, Ding Dong B, no ha sido sencillo Tomate lo ve y corre hacia él Por mucho que lo intenta no lo puede coger Pero en un descuido la bola se le ha ido Y Tomate también ¡Suscríbete al canal!